Quiero tenerte cerca de mí Quiero tenerte cerca de mí Solo quiero un besito de ti Le gusta cuando el negro suelta su style Mami, muévete lento y bum bum pra Dicen que a la calle hay peligro cuando salgo Que soy puro fuego y no le temo a lo malo A mí no envidia nada So fresh, me levanta mil miradas La vez, me deja sin palabras Parecha poco es nada Si quiere es que sea da